Dutz, ya llegó, ya está aquí el cuchillo arrojadizo de Randy, el nuevo fusil de explorador que es la recompensa de la lista de juego de competitivo de esta temporada. Las ventajas que elegí este día son impacto rápido, impactos y precisos rápidos aumentan la estabilidad y la velocidad de recarga y también cargador mortal, recargar tras una baja aumenta el daño. Bueno, vamos a ver qué tal funcionan estas ventajas, Dutz, en el crisol, también tenemos un modificador de contrapeso de culata para tener un poquito más de estabilidad, pues venga señores, hay que darle. Y Dutz, quiero agradecerle muchísimo a Rodboy507 por prestarme su cuenta, Dutz, muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Luego, luego la sacó y me habló y me dijo, oye mamá, ¿quieres probar el arma? Yo dije, sí, Dutz, muchas gracias. Ya no, 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 no puedo estar tranquilo un día. A ver, venga, Dutz, venga, venga, venga. Eso, eso, chingue. Se mató el solo. Ándale, muy bien, eso quería ser. Por eso me puse el saludo del mentirosiki. Vamos por acá abajo. Ay, vete al chory. Muy bien, Dutz. Creo que aquí iba a salir, ándale. ¡Changos, monos! Órale, esa, fíjate que puede ser una buena distancia esta. Muy bien, Dutz. Cuatro disparos rápidos a la bench. Es que ya viene alguien. ¡Ay, está de qué lado! No, 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 Dutz. Bueno, a ver. Por ahí arriba. Ok, ok, ok. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Órale! A ver. ¡Ay, no, no, no! Muy bien. Bueno, mira, podemos agarrar a ese güey. ¡Ah, changos, malditos monos! Muy buena, Dutz, gracias. Siento que no estoy haciendo nada. Es que no sé, no lo siento chido. ¡Ay, aquí estabas, güey! ¡No manches! Bueno, a ver, allá. Lo que pasa es que casi no hemos tenido cargador mortal. Muy bien. Mira, vamos por aquí. Yolo. ¡Ay, güey! Vamos por acá. A ver, ahí sale ese güey. ¡Changos, monos! Bueno, a ver, ahí. ¡Oh, no mames! Pobre vato. ¡Estúpido! ¡Me cambié a un escopeta, Dutz! ¡Qué vergüenza! Sí, lo sé. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡Ay, güey! ¡Al cabrón! ¡Ándale! ¡Cállese, güey! ¡Ay, teammate! ¡Me asustaste! ¡Oye, se siente muy ligera esta escopeta! Nunca la había usado en mi vida, Dutz. Se siente bien ligera. Se me siente muy bonito. ¡Uy, no! ¡Tal changedor! ¿Saben qué? No voy a usar el cuchillo ese. Voy a usar esta escopeta. Fíjense que nunca la había utilizado en mi vida. Se los juro. ¿Y está padre? ¿Está muy chidida? ¡Hijo de tu Pink Floyd! ¿Es que por dónde vienen? ¡Ay, güey! ¿En serio? ¡Todavía me mató! ¡No manches! ¡Eso, Dutz! Siento que es mejor cuando disparas desde la cadena. Entonces no sé cómo usar, Dutz. ¡Ok! ¡Oh! Me dio con todos los telestos. ¡Ja, ja, ja! Lo que más les gusta a los maricas da una escopetota en la boca. Mira, allá. ¡Oh, perro! ¡Ah, dude! Yo lo quería matar para tener cargador mortal. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Cuidado! ¡Abre, déle! ¡Abre, déle, déle! ¡Dale, güey! ¡Ay, es real que me dio con telestopu! Mira, aquí vamos a aventar una granada, ¿ok? ¡Ándale! ¿Qué va a cerrarse, güey? ¡Ay, güey! Ok, ok. Aquí creo que voy a usar mi super. ¡Ay, es real! ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Ya, cabrón. No te vas a ir, chingados. Pero ya se me acabó el super en ese imbécil. Bueno, al menos tengo mucho amo de esta cosa. Porque no pienso usar ese... ...el... ...el... ...el explorador. Mira, ahí hay un sniper. Que cree que me va a dar, du... ...neta. ¡Oh, sí lo alcanzó, güey! ¡Oh, muere, perra inmunda asquerosa! ¡Uy, no, 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 no! Mira, aquí vamos a arreglarlo. ¡Pip! Mira, por allá viene el CEO, güey. Muy bien. Híjole, a ver si llego, teammate. Sí, llegué. Ah, no, llegué, teammate. Lo siento. Ah, ya sé por dónde le vamos a gastar. ¡Ah! ¡No, seas mamón! ¡Muere, perra! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¿Qué? Eso, muy bien. Es que no sé. Está... Está raro, güey. Está raro. Era al revés. Maba. No seas meco. No mames, güey. ¡Tres! ¡Ay, no le di, güey! ¡Oh, claro que sí! ¡Claro que sí, Shaq! ¡Ay, no, mami! ¡Mam, mi abuelo! ¡No, mami, abuelo! Tengo miedo, güey. ¡Tengo miedo en este momento! Ah, muy bien. Ahora, cuidado ya. ¡Oh, changos, monos! Yo pensé que ya me había agachado. ¿Qué pedo? Mira, por aquí viene ese güey. Está bien su Eujiduki. De perra. Está su Eujiduki de perra. Mira, ese güey sí no lo podemos echar, creo. ¡Vaya, güey! ¡No, ni siquiera lo puedo matar yo, güey! ¡Vaya, ni ese! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! ¡No! Cuando menos te la esperas, tienes unas bolas moradas ahí en la cara. Muy bien. Ahora, es que ese güey viene acá. Ese güey... No eras tú, no eras tú, no eras tú el... Ese güey, hombre. Ah, qué pedo. Ahí está el sube. ¡Bitch! ¡Ay, güey! Es en serio, pero no había nadie de este lado, no mames. Cállate, pinche imbécil. ¡Entonces eres más tonto de lo que supuso! Obviamente. ¡Ey! ¡Uy! ¡Oh, pinche imbécil! ¡Donde que no tenías que aumentar! A ver, por acá. Muy bien. Ahora viene un super de... ...acá. ¡Oh, no! ¡Oh, yeah, motherfuckers! Muy bien. ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, es que...! ¡Vámonos! ¡Güey! ¡Sí, güey! Es que les digo que... ...jugar con una escopeta es muy sencillo. Miren. A ver, creo que voy a usar mi super acá. Es que... ...me dieron mi super muy tarde. ¡Shackcito! ¡Ay, mira! Ahí estaban los mecos. ¡Changos, vámonos! Ya cambié las ventajas. Ya puse ese momento. Alcanzar daño con esa arma. Su estabilidad aumentará. Y, miren, sentan. Y se apunté con la mira más rápido. Vamos a probarlo de las dos maneras, ¿no? Ahorita que lo tengo que ir por lo de las dos maneras. 12 segundos después. ¿Saben qué? Creo que... ...impacto rápido y momentos en sí está chido. Porque tendrían más estabilidad. Y con mira instantánea siento que... ...no va a cambiar mucho porque, pues, es un fusil de explorador, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Vamos a probarlo así con disparo rápido y con momentos en sí. Está bien padre la música. Me encanta esa música, maldita sea. A veces se le baja los frames, ¿verdad? Pero me encanta esa música. Me encanta cómo se ve la mira también. Tienes toda la ración. Tienes toda la ración. La ración. La ración extra, perros. Toma. Ah, cabrón, ¿por aquí? Ah, no se murió, güey. Qué pedo. Bueno, por allá. Oh, me pegó la granada a mí. Ahora. Mira, vamos a agarrar a ese güey. No, yo quería darle en la madre. Ok, bueno. Ah, cabrón. A ver, vamos a acabar con esa maldita barricada caca. Bye, have a great time. Supo que era un error. Voy a seguir disparándole, a ver. Ay, déjenme rascar la nariz. Bueno, aquí. Aquí le voy a disparar, exactamente. Hijo de tu madre. Ay, güey. Mi naricita con comezón. Bueno, a ver, voy a agarrar Heavy y yo. Vamos a usar Truth. Acá. Muy bien. El güey quedó súper débil. Changos. Vete al chori. Ah, vamos por ese güey, por favor. Oh, sí lo maté, güey. ¿Pueden creerlo? Lo maté. Lo maté, güey. Chicole, lo maté. Ay, es que se me olvida que no es el que regresa a las malditas balas, hombre. Ay, vete al chori, güey. No manches. Bueno, a ver, ahí. Bueno, le di con mi granada, qué pedo. Bueno, a ver. Digo, oh, tengo una escopeta. Mira, aquí vas a estar tu ultimita. Dale. Mira, a ver, allá. Órale, muy bien. Muy bien, qué bonito, qué bonito. ¿Qué te parece si hago mi super? Y ya, ya lo mataron. De hecho, son varios güeyes que van a mandar. Vamos a agarrar primero a aquel güey. Muy bien. Oh, en dos tiros me mató. No manches. A ver, esta es una distancia buena para esta cosa. Che cola, y es que, no sé. Como que le afecta mucho el flinch a esta madre. Y aparte, no tiene una estabilidad que tú digas. Órale. Por aquí vienen unos vatos. Muy bien. Ahora, allá. Acá. No. A ver, qué granada es más efectiva, perro. ¿Creen que venga? No, vámonos por acá. Mira, por ahí. Y dame ese amo, por favor. A ver, a ver, espérate. Espérate. No, muy bien. Me vas a agarrar los allá. Andenle, esperrobús. Oh, bueno, se murió. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Ahora creo que por aquí. Sí se siente el cambio en la estabilidad, fíjense. Perro. Y duro. Oh, se ve. Bueno, a ver, es que lo que pasa es que necesito un punto más estático. No puedo estar atacándolos a lo idiota. Y este es un punto muy bueno porque puedo agarrar los de acá, de acá y de acá. Y duro. Muy bien. Creo que atrás viene un wey. Chingados, sí. Es que venían de todos lados. Y pues mis teammates ya están todos muertos, maldita sea. O sea, no te quita que seas un meco, oye. Y duro. Lo mataron, dudes. Lo mataron, dudes. Se ve. Dijo, soy un escopetero y me voy a agachar. Al cabo nadie me ve. Pero no tenía idea de que había otro escopetero. Ah, no mames, que no se murió. Ah, no, manches. Se tardó mucho, qué pedo. No sé si se hagan una idea venirme para ti. Aquí está el wey del arco. Escucharon eso. Ah, wey, no se murió. Tedo, te mataste de tu sol. Oh, no. Hola, madre. ¿Quién, wey? Ay, wey, ándale, pinche. Ándale, pinche. Pinche. Una perra inunda. Bueno, ven, les digo, este super me gusta más. Pero vamos a tocarlo ya, wey. Right away. Muy bien. Por acá debe haber un sujeto. Hijo de tonal. Muy bien. Está bien, wey, está bien. Ah, con qué? Matando a gente en spawn. Pinche. Pinche. Oh, ¿dónde puso esa granada el pende? Mira, se equivocó el imbécil y nos mató. Qué onda, wey. Tenemos que demostrar que esta cosa es buena. Ay, wey, no se murió. Qué pedo. Bueno, aquí creo que viene alguien muy cerca. Ay, wey. Ay, no vente al chori. Mira, no me he muerto aún. Mira, el que estaba enfrente se me fue para allá y me dio las nalgas. Muy bien. Va a desobedecer las leyes de la física y me va a ayudar a matar a ese imbécil. Y pues no. Oh, no se murió. No manches. Me vienen los weyes. Todavía viene atrás el cabrón. A ver, ya, ya estuvo bueno. Toma, wey. Eso les pasa cuando van corriendo con una escopetía como pusis. Como desesperadas asquerosas. Mira por allá. Muy bien. Ah, bueno. Está muy delido. Wey, ¿por qué mis teammates nunca atacan, dudes? Qué pedo. Mira, por allá va a salir ese wey. Sube. Por acá. Oh, muy bien. Oh, están allá. A ver, por aquí. Sí, yo lo. Hijo de tu madre. Hijos de su madre. Me dieron con madre con esa maldita granada. Oh, ese wey. No. Oh, cómo no se murió. No manches. No, 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 no. Está bien, wey. Está bien. Ahí te va eso. Y eso también. Hijo de tu madre. Así va a matar a los dos, hombre. Los dos perras. Y, dude, ya mamaste. Allá. Oh, muy bien. Es que... No sé, como que está difícil agarrarle, pero cuando le agarras está chidito. Yo pensé que iba a salir aquí el super. Oh, muy bien. Le ganó la lanza polaris. A ver, allá. Muy bien. Le ganó a un enemigo distraído. Muy bien. Allá viene ese wey. Creo que va a venir por mí. Toma, wey. ¡Wow! Aquí estaba el vato ese, no manches. Oh, no se murió. Bueno, ahí te vas a granada, wey. Y te callas a la chingada. Oh, bueno, dude. Muy bien. Ay, dudes. Bueno, espero que os haya gustado el video, dudes. Este, fíjense que no sé, no sé si me gustó, la neta. Como que me tardé mucho en acostumbrarme. Y pues es que necesitas acostumbrarte a disparar esta madre. Porque como no es un explorador, ni un automático. Dispara súper rápido y no es un automático. Está bien extraño. Está muy, muy extraño. Y te tardes en acostumbrarte. Pero cuando te acostumbras chido, pues está más o menos decente, ¿no? Y bueno, dudes. Espero que os haya gustado el video. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias, Red Boy, otra vez, por prestarme tu cuenta. Este, bueno, dudes. Cuídense mucho. Bye.